Hola amigos de ChipiTops, el Papa envió este mensaje sobre el coronavirus. Deseo enviar nuevamente mi cercanía a los enfermos por el coronavirus y a los agentes sanitarios que los atiendan, también a las autoridades civiles y a todos los que están trabajando para atender a los enfermos y controlar el contagio. Después de la cuaresma, dijo que se debería practicar la caridad, cuidar a las personas de nuestro alrededor y evitar decir malas palabras e insultos. Al hacer su recorrido, Francisco asombró por no hacer uso de la mascarilla cuando estaba en Italia, este miércoles, porque hay más de 350 infectados en ese país. En plena expansión del coronavirus por Italia, el Papa canceló su agenda y decidió continuar sus labores en su casa. Aunque se oye ronco, lo vimos hacer la homilía del miércoles de ceniza. Cabe aclarar que el Papa tiene 83 años y ese resfriado se le puede complicar. Esperemos que no sea coronavirus y que se recupere pronto. Hasta luego.